Con sus hijos, canta el pueblo, canta el país, música, dale! Fue mucho mi pena, andando lejos del pago, tanto correr pa' llegar a ningún lado. Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es solo la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es a lo que seduzan, cuando te sirva y nada más Así es como ciudad, la amistad es paisano Tus manos son pancacho y mate cebado Que la flor de la humildad, eres un alcho perfumar La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llama para la entrega Que mi hueso es feliz, ahora mi solo natal Muchísimas gracias Mendoza Muchísimas gracias Gracias Mendoza ¡Loco! ¡Estás loco! ¡Joder! 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 ¡Hermoso! me miró me derritió con la mirada parado atrás que parecía que tenía 100 espectáculos en el mar de esos de Square Garden me hizo me clavó una guiñada y dijo, uy, la vas a romper, hijo de estás prendido a fuego y me iba así no, no, no la rompí tremendo, mirá la cara a un lado la cara, no, no, no una más, una más si el pueblo lo pide tiene que ser corto necesito meter, yo les voy a explicar en el programa del viernes podemos estirarnos porque tenemos en el programa del jueves nos estiramos porque tenemos el viernes una vez que no entran el viernes la desazón de los chicos ya nos pasó en una provincia es mayúscula no se puede reparar porque nosotros nos vamos a otra provincia entonces tienen que entrar todos, ¿vamos? cortita, ahí está ya se armaron mientras yo hablaba y se les tirando para, para, para para, para, para este tema va para Patricia, Lucía y Valera Lynch con mucho cariño para todos Mendoza pero, ¿cuántos años tenés mentiroso? ¿eh? ¡Pisuelo! ¡Pisuelo! déjame soñar conmigo en esta noche quiero yo encender apenas un instante vivir de sueño es lo verdadero dulce paloma de mi alma sueño que se hizo realidad mía mía por siempre solo mía mujer, niña y amiga mía por siempre solo mía mujer, niña y amiga vivir de su vida ¡Anda! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos el año que viene! ¡Ya vuelvo a Gonzalo! ¡Qué dice con Sábado John! ¡Yo me voy a mi casa! ¡Chao! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡No se manda, no se manda, no se manda! ¡No! ¡No! Mendoza nos da a la familia Dara Gustavo Dara y sus hijos esto creo creo que esto es una muestra más de del poder del poder de la familia, ¿no? del poder de los afectos esto es la familia esto es el juntarse, el ensayar el creer en cada uno el apoyarse el padre, la madre, los hijos estos son los valores que nos debemos permitir que nada ni nadie los destruya nunca la familia Gustavo muchas gracias gracias Lucía Gustavo querido educar a los hijos en la música es una tarea maravillosa porque crecen chicos más sanos crecen chicos vinculados con el arte los cuales sacan ideas difíciles de la cabeza crecen chicos felices sobre todo si lo hacen así es una tarea que has hecho maravillosa estás enseñando a crecer a chicos y vincularlos con estas canciones que esas canciones son las canciones nuestras de la patria en nuestro folclore y realmente son excelentes los tres los tres vos también Gustavo vos viste un clima al principio que era genial esperaste que la gente terminara de aplaudir lo miraste que tocaba el bombo y quedó solito con su ritmo mira esas cosas son inolvidables ¿les cantaste mucho a los chicos cuando eran muy chiquitos? siempre siempre ¿no? siempre absolutamente siempre vos te diste cuenta que eso queda en el ADN de cada uno de todo un pueblo un pueblo que canta es un pueblo más feliz y este pueblo sinceramente si tiene todos los niños así cantando debe ser un pueblo muy feliz gracias Patricio Mendoza un pueblo feliz mirá que es loca le regala Patricia Sosa para la provincia le digo una venga venga pareció al chino Benito le digo una cosa es espectacular yo no sé que seguramente ustedes dos hacen un trío y van por todos lados y demás tocando así entre los tres nosotros cuando vengan si vienen si vuelven a la televisión y vean la cocina del show y esas cosas o este es el show y demás hagamos un mini recital pero groso un mini recital ¿eh? viene acá viene acá dígame un gustito de dos segundos pero tengo mucha gente atrás dos segundos a la una a la dos y a las tres ¡Vale! por favor la familia dara la familia nada nada ni nadie es mejor para recaer de espalda que la familia nada nada